Dura, porque creo que no lo esperábamos, no lo habíamos planificado de esta manera. Y bueno, después de seguir cometiendo errores, creo que... Que bueno, ni modo. Así el fútbol es de errores, de aciertos. Y creo que nosotros estamos cometiendo errores y lo estamos pagando caro. Entonces creo que... Que bueno, Alianza llegó una, la del gol, la del primero, un error nuestro. Segundo, soltamos la marca, gol de ellos. Tercero, cobertura mala, gol de ellos. Entonces creo que hace falta un poquito más de atención, lo hablamos, lo seguimos hablando. Y lo vamos a seguir hablando, porque creo que esto es de corregir, es de levantarse y seguir. Con la cabeza arriba, creo que los jugadores tienen que estar tranquilos. Acá el que tiene que estar preocupado soy yo, no ellos, porque creo que... Que el que tiene que seguir corrigiendo soy yo. Y bueno, y tratar de que esto mejore, sabemos que tenemos que... No habíamos venido haciendo un partido así como... Mambo Multimedia Global Service Express. Tranquilidad, entrega seguras en tiempo récord. Seguimos construyendo la nueva Santa Ana que todos merecemos. Como el de hoy, pero bueno. Hay que darle mérito al rival también, que el rival juega. Que el rival es un rival que tiene mucha experiencia y bueno, nosotros pecamos con los errores que cometimos y bueno, lo pagamos caro. No pasa por ahí, porque si vos te das cuenta de los partidos anteriores, no estábamos hablando de un plantel corto. Estábamos hablando ahora, estamos hablando ahora ya con el resultado opuesto. Entonces creo que acá nosotros no vamos a buscar culpable ni nada, sino la culpable somos nosotros, los entrenadores, los que estamos al frente del grupo. Pero bueno, creo que hasta el momento que se comete el error del primer gol, creo que Alianza no había tenido la pelota. Creo que nosotros habíamos tratado de hacernos dueños del juego, de proponer. Y bueno, creo que los errores vinieron más que nada, los goles vinieron por errores nuestros. Creo que no, yo no veo que un plantel corto. Creo que sí tenemos jugadores que están para un torneo y otros jugadores que están para el otro torneo. Entonces, pero el plantel no es corto, el plantel es el que nosotros elegimos, el que se adecuó a lo que la directiva quería y nosotros también. Y bueno, acá no hay excusa de nada. Yo porque se perdió, con este marcador creo que no hay que poner excusa, como digo, hay que darle mérito al rival porque el rival juega, es un rival que tiene jerarquía también. Sabemos que es el último campeón de nuestra liga y hay que darle mucho mérito a ellos. Sí cometimos errores, pero creo que Alianza tiene mucho mérito de llevarse el resultado. Yo creo que sí, creo que todo el panorama cambió. Porque creo que hasta ese momento veníamos bien. Creo que el único error que habíamos cometido hace el momento era una cobertura de César Orellana por la derecha, por el lado izquierdo de Alianza. Y después de ahí, hablamos recién y bueno, creo que el error de Wilber nos tiró abajo. Pero bueno, yo no le voy a echar la culpa a un jugador. Creo que son errores que pasan y hay que seguir, como le dije recién a Wilber. Hay que levantar la cabeza, seguir para adelante. No le voy a recriminar jamás nada porque el torneo que tuvimos, gracias a él también estamos en esta copa. Porque creo que el torneo pasado ha sido una pieza clave de nuestro equipo. Y bueno, no hay que recriminarle nada. Todos cometen errores. Los jugadores, nosotros. Y bueno, acá estamos propensos a eso y no hay que enjejarse. Nosotros tenemos que hacer que el jugador levante el ánimo. Y bueno, mañana será otro día. Ya mañana hay que volver a entrenar. Pensando que tenemos que viajar el fin de semana a Honduras para jugar el otro miércoles. Y bueno, porque descansamos este fin de semana en la liga local. Y bueno, esto es de seguir día a día. Es de seguir mejorando. Tratar de volver a corregir los errores. Y tratar de levantarle el ánimo a estos muchachos. Creo que se perdió, como dije recién. Hay que darle mucho mérito al rival. Que hizo un gran partido y que vino a hacer lo que nosotros vinimos a hacer. Uno de los dos iba a ganar porque era lo que buscábamos los dos para seguir en esta copa. Bueno, lastimosamente ganaron ellos. Pero bueno, no hay que recriminarse. Sí, mira, contento por los jugadores. Y porque seguimos vivos. Nada más eso. Hay que darnos cuenta que el equipo, pues, tuvo un buen rendimiento. No le vamos a quitar mérito también al trabajo que hizo Firco. Me complicó en ciertos momentos. Pero lo más importante es que nuestros jugadores se impusieron. Sacamos una victoria. Que es nada más eso. Una victoria. Y el próximo martes enfrentar a la Lajuela. Mira, esperaba ganar. Nada más es lo que uno pretende y quiere. Pero también la secuencia que traía Luis Ángel Firpo era de que anotaba goles y le anotaba. Entonces, para nosotros lo importante era ganar. Yo creo que el equipo creó la suficiente para poder ganar. Y merecidamente ganamos. Y merecidamente ganamos. Pero no más eso es una victoria. Ahora viene el próximo martes ante a la Lajuela y hay que volver a ganar. Sí, queremos seguir compitiendo en la Copa Centroamericana. No, mientras nosotros anotamos cinco, no me preocupa. Porque es mérito de los jugadores de ellos. Los dos jugadores ya metaron a la Lajuela también. Entonces, eso quiere decir que son muy buenos delanteros y hay más méritos de ellos que errores de nosotros. Son virtudes que ellos tienen. Lo importante para nosotros era ganar. Hemos ganado. Pero nada más eso. Yo creo que en el fútbol hay que ganar. Gracias a Dios se nos dio esta noche. Y vamos a seguir trabajando para enfrentarlos a la Juela y ver si realmente nosotros estamos capacitados para poder avanzar a la siguiente ronda. Fíjate que, mira, Marvin es, si no, el mejor creativo, uno de los mejores creativos que tiene en nuestro fútbol. Quizás la deuda que él tiene, porque más que todo, porque él no ha querido, no le ha dado las ofertas, es haber jugado en el extranjero. Pero acá en el país ha cumplido. Yo a veces lo incito a él a que dé ese paso, porque le llegan ofertas y él se siente cómodo aquí en Alianza. Pero debería dar ese paso para que usted, los medios de comunicación y la afición salvadoreña, también le dé el mérito de la calidad que él tiene como jugador.